Un trabajo intenso estos tres días que estuvimos aquí, escuchando a todos los sectores, involucrándonos en las problemáticas, llevándonos una carpeta llena de pedidos y de gestiones que vamos a realizar. Hoy aprobamos también leyes y resoluciones que tienen que ver con Charata y que fueron el producto del trabajo de los concejales de Charata, que trabajaron en equipo, que trabajaron en conjunto y que nos acercaron sus iniciativas. Las pudimos plamar, las pudimos trabajar en el Poder Legislativo, en las distintas comisiones. Así que la verdad que felices de poder salir al interior, de poder reconectarnos con la gente. Como siempre digo, los legisladores somos la voz del pueblo. La legislatura es la casa de la democracia y es muy importante que nos pongamos de acuerdo para conectarnos nuevamente después de dos años de pandemia. Culminando esto con estos homenajes que nos parecen muy importantes que tengan el reconocimiento, como la emoción de Mirta Paz o de Zulema Melchor, que es una mujer que estuvo más de 40 años ejerciendo su actividad como profesora de arte, de dibujo de nuestra ciudad. Y que, bueno, una alegría haberle llevado también a ellos el reconocimiento en vida, como bien lo digo, porque no es lo mismo por ahí después que pasan las personas y de que ellos disfruten. Así que contenta, agradecí a la directora de esta institución que nos ha abierto las puertas, a todo el gran equipo del Poder Legislativo que ha trabajado acá, a mi equipo municipal que estuvo a la altura de las circunstancias con toda esta organización porque implicó mucho trabajo detrás de todo esto. Así que mi agradecimiento a toda la gente que estuvo trabajando para que esto salga de una manera exitosa. Un gusto poder otra vez empezar con la sesión en el interior que, bueno, producto de la pandemia no pudimos salir. Y es importante desde el punto de vista institucional que la Cámara se traslade al interior, estar en contacto con la gente, con las instituciones, mano a mano, donde plantean sus reclamos, las problemáticas que tienen. No es lo mismo que una persona al interior o una institución se tenga que trasladar a la resistencia. Entonces, con esto queremos estar en contacto permanentemente. Después planteamos, lo volcamos o lo plasmamos en resoluciones y proyectos de ley para hacerle llegar al Ejecutivo las problemáticas que hay. Tenir al interior es todo un logro. Poder compartir con sectores de la sociedad fuerzas vivas, sectores industriales, entes educativos. Por eso hoy destaque la decisión de la Cámara de Diputados de trasladarse al interior una vez por mes, cada 45 días, y tomar contacto con las fuerzas vivas y con todos los sectores industriales y productivos de la provincia del Chaco. Para poder trasladar legislativamente al orden provincial, al poder ejecutivo, todas las cuestiones que hacen a las necesidades del interior de la provincia del Chaco. Mostrarle el trabajo del poder legislativo a la comunidad, a los niños, a los docentes, a las autoridades del pueblo. La verdad que es muy bueno porque, de alguna manera, reivindica la labor que se lleva adelante en la legislatura, no solamente por los legisladores, sino por los trabajadores del poder legislativo, y a su vez permite algo que es muy demandado por la ciudadanía toda, que tiene que ver con acercamiento, con estar presente en cada territorio, con ver in situ, con ver cara a cara la problemática de cada localidad. Y bueno, de eso se trata este programa que lo venimos planteando y defendiendo hace mucho tiempo. Así que muy contento por esta nueva jornada.